Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes con un interactivo de dos opciones. La kármica, ¿aún te está haciendo algún tipo de daño? Esa va a ser la pregunta de este interactivo. Como todos saben, la kármica es la persona que miente, que manipula, que mueve energías, que traiciona. Es una kármica, no importa, sea quien sea, que tenga esa actitud, es una persona kármica. Y tenemos dos opciones, el cuarzo cristal y la matista. Opción uno, opción dos, concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de piernas, para que la energía fluya de una forma correcta. Y vamos a ver si aún al día de hoy te está haciendo daño la kármica. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. También recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal. Y de la única forma que tenés para contactar conmigo es a través de un correo electrónico. Y vamos a ver qué nos dice la primera opción, la opción del cuarzo cristal. Ahora, vamos a comenzar con una energía. De paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias a todos por hacer crecer este canal, por las donaciones. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver. Si en la quiste la opción número uno, si esta kármica aún te está haciendo daño, algún tipo de daño energético, cualquier tipo de daño. Vamos a ver qué nos dice esta opción. Vamos a comenzar. Ahora, solo toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. No te quedes con algo que no es para ti. Bien, tenemos la primera carta y tenemos el apego al pasado. Bueno, ya te estoy diciendo que esta kármica no te puede sacar de su mente, de sus pensamientos, y realmente tiene una obsesión, porque después de tiempo, sea un año, dos años, cinco años, diez años, lo que sea, esta persona aún sigue apegada al pasado, o sea, a ti. Y no importa si es tu ex o es la persona que está con tu ex, pero esta persona no deja de pensarte, sigue apegada, sigue apegada pensando en vos, y es como una obsesión. Como que no, su mente no puede dejar de tenerte presente en todo momento. Es lo que nos dice acá, la opción número uno. Vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a esta situación que estamos viendo acá, que tiene un apego todavía, o sea, realmente una obsesión de tenerte todavía en sus pensamientos, de pensarte. Y quizás vos presientas o sientas esta presencia psíquica de esta persona hacia tu persona. Vamos a ver. Y siento que puede ser que vos te sientas de golpe nerviosa o nervioso, y no sepas por qué, y es porque esta persona te tiene presente todo el tiempo en sus pensamientos. Vamos a ver. Bueno, esto va a ser una lectura fuerte, y tenemos el 10 de espada en el fondo de la lectura. Y recuerda tomar solo lo que te resuena. Esta persona está al acecho de vos, está al acecho todo el tiempo de vos. Trata despiarte bajo cualquier circunstancia, qué movimiento tenés, qué haces, si te acercás o no te acercás. Siento que esta kármica es como que trata de averiguar como sea sobre vos. A pesar del tiempo, tiene una obsesión, tiene inseguridad, y eso hace que esta kármica siga enfocada en tu vida. Y eso lo hace por inseguridad y por miedo. Es una persona que sí te está trabajando energéticamente, que sí quiere, te ha cortado los caminos, porque no quiere que tu expareja tenga contacto contigo, no quiere que se vean. Y cuando ha hecho este corte con respecto a esta expareja de vos, es como que ha cortado tu suerte en lo emocional con otras personas. Por eso a vos quizás las personas que te lleguen a tu vida sean personas que no valgan la pena. Es como que pueden ser que entren y salgan y como que no son personas correctas con respecto a ti. Siento que esta kármica te ha estado trabajando energéticamente, porque ha bloqueado tus caminos, porque no quiere que esta persona que fue de tu interés vuelva a fijarse en vos o tenga contacto contigo. Y ha pausado tu vida y ha cortado ciertas situaciones que tenían que venir a ti. Esta kármica sabe de vos porque puede ser por un hijo que sin querer es hábil esta kármica y le pregunte o haga preguntas así al azar. Y sin querer puede llegar a saber algo porque es muy hábil o alguien que se conoce, que conocen en común. Vos puedes que tengas una amiga que también esta persona o este amigo conozca esta kármica o un ex familiar puede ser de que tenga contacto contigo y esta kármica sabe de vos. Realmente te ha hecho muchas cosas muy adversas como enfermarte, envejecer prematuramente, resecarse la piel o caída de cabello, problema en los dientes y en las rodillas me dicen. Ha sido provocado por esta kármica que te ha estado trabajando con energías muy, muy oscuras. Sin embargo yo siento acá que a esta kármica le llega la torre porque siento acá que la protección tuya y de tu cuadro espiritual ha dicho basta a esta situación. Por lo tanto, y esto es fuerte lo que voy a decir porque esta kármica realmente te ha hecho un daño de muerte que no ha logrado poder hacer de que vos te vayas de esta vida porque tu vida es tuya y vos te tendrás que ir cuando Dios así lo disponga y no cuando este tipo de personas quieran que vos te vayas así te hagan millones de brujería. No lo van a lograr. Entonces realmente te ha hecho un daño de muerte que es lo que ha querido hacer de que vos no estés más aquí en la tierra. Y acá la intervención del arcángel Miguel y de tu cuadro espiritual ha cortado esta situación y siento que por karma y por justicia divina a esta kármica le llega la torre y la torre y el pago de este karma va a ser muy fuerte porque veo la muerte. Esta kármica puede ser que le pase algo, tenga algún accidente y le pase algo muy grave por el daño que ha causado o le pase algo grave a alguien que ama mucho. Así que la va a estar pasando muy mal porque acá siento que a esta kármica se le vuelve tremendo daño que te viene haciendo de hace mucho tiempo y realmente se va a encontrar muy cerca de ese más allá que te quería a vos. Muy cerca de ese más allá o se va a ir ese más allá o alguien que esta kármica quiere por lo que yo veo acá y lamento ser directa pero prefiero ser directa a dar vuelta a cierta situación. Siento como acá tu cuadro espiritual llega a cortar esta situación y a decir basta, basta con respecto a lo que esta kármica está haciendo en tu vida. Realmente es muy fuerte porque veo la caída y la derrota de esta kármica. Y si la pregunta es si te estaba haciendo algún tipo de daño, sí, te estaba haciendo daño. Pero eso se termina y empieza a apagar con creces y lágrimas de sangre el daño que te ha hecho. Vamos a sacar meses que puedan razonar contigo, que puede ser fecha de nacimiento o que esta kármica se metió en tu vida o que sucedió algo en tu vida. Diciembre, septiembre, febrero y tenemos agosto. Vamos a sacar una energía para ti que estás consultando en esta opción número uno para saber si esta kármica aún te estaba haciendo algún tipo de daño. Y en este caso sí, siento que te ha afectado a nivel de salud, a nivel económico y muchos les han presentado hasta problemas con una casa. Puede ser de rotura o que te hayas tenido que ir a esa casa o tener inconvenientes con respecto a esa casa. Esa situación se termina por justicia divina, se termina en tu vida. Bueno, siento acá con esta carta que vos no estabas pudiendo ver una situación con claridad. Bueno, porque veías cosas que realmente no era lo que era. Es como que esta kármica te hacía trabajos ocultos y vos no estabas pudiendo ver con claridad. Siento que ahora esta situación se va de tu vida. Cae esa venda, te vas a dar cuenta, vas a saber una verdad. Y esa nebulosa que cruzaban en tu vida para que a vos no fluyera y que no te fueras bien, eso se va de tu vida. Siento que muchos de ustedes pueden haberse reflejado y haberse visto decaídos, demacrados, todo eso se va de tu vida. Y también el sentirse confundido como que olvidarse de las cosas o ibas a hacer algo y me olvidé o presentarse así cierto tipo de no pudiendo ver con claridad ciertas cosas. Bueno, esa situación energética que provocó porque vemos acá el espejo nublado porque te han hecho la magia con los espejos, magia negra. Vemos que esa situación se desvanece y se va de tu vida. Vamos a ver qué más nos dice para ti, que estás consultando en esta primera adopción, que ya sabemos que esta kármica sí te trabajó y te está trabajando energéticamente, pero que esto llega a su fin. Se termina y realmente creo que este mes va a ser un mes decisivo en tu vida con respecto a situaciones adversas que se terminan. Vamos a tapar esa carta. Bien. En el fondo de la lectura tenemos la rueda de la fortuna, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y acá tenemos realmente vas a empezar a vibrar en otra frecuencia, te vas a dar cuenta de muchas cosas que no estabas pudiendo ver. Porque es como que tenías el amor a la espalda, o sea, como que te estaba dando la espalda. Bueno, ahora tu situación sentimental, si estás solo o estás sola, se va a resolver. Se va a resolver. Van a empezar a llegar personas a tu vida, cosa que es algo que estaba bloqueado hace mucho tiempo, se desbloquea. Y si estás en pareja que había una falta de entendimiento, bueno, vas a empezar a ver ese entendimiento con respecto a tu pareja. Veo acá realmente que vas a empezar a fluir. Siento que vos te has defendido buscando muchas alternativas y autoprotegiéndote. Pero esta persona siempre bloqueó tu camino, siempre bloqueó tu camino. Es más, al punto de que yo siento que si te llegaban personas a vos, a tu vida, podían ser personas que aún tenían un compromiso, o sea, que te estaban mintiendo. Bueno, esa situación se termina en tu vida. Esta bruja o brujo, porque es una kármica, sale de tu vida, sale con esa manifestación que hizo de tu vida, llega el triunfo a tu vida, llega el triunfo, como vemos aquí, un nuevo inicio, un nuevo comienzo, donde vemos el equilibrio, el poder fluir, el poder manifestar, el estar protegido y realmente comenzar una nueva vida, donde esa nueva vida va a estar la justicia divina que va a obrar a tu favor dándote nuevos inicios y llevándote hacia el triunfo y hacia eso que tanto deseabas para tu mayor bien. Se terminan los bloqueos, se terminan los problemas, se terminan las dificultades. Esto va a suceder dentro de poco, pero ya acá esta kármica no va a poder actuar más en tu contra. Yo creo que esto puede llegar a pasar en el eclipse, por lo que yo siento, o siento una luna llena, que no es esta, puede ser una próxima, que va a pasar y acá va a haber un corte de tajo con respecto a esta situación. Siento que hay mucha protección, muchos de ustedes pueden que estén orando mucho, la oración es muy fuerte y eso es lo que esté ayudando contra toda esta adversidad que han estado pasando. Vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendente o venus y tenemos virgo, que puede ser tuyo o de esta kármica, escorpio, acuario, tauro y piscis. Sol, luna, ascendente o venus. Vamos a sacar una carta de los arcángeles, ángeles, seres de luz, seres queridos, a ver qué mensaje te dan para ti que estás consultando en esta opción número uno, donde tu vida va a dar un cambio y a donde se va a hacer justicia. Y realmente es muy fuerte porque lo que te ha hecho esta persona ha sido muy fuerte. Muchos de ustedes han tenido familiares muy queridos que han enfermado de golpes y los han dejado, se han ido y ha sido todo provocado por esta kármica. Y ahora les llega el juicio final. Ten fe y esperanza porque en el horizonte se presenta algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. Pero realmente lo que llega para ti va a ser algo hermoso, un cambio fundamental en tu vida, dejar de sufrir, dejar de pasar adversidades. Y realmente lo que viene para ti va a ser sorprendente, nos dice el ángeles cristal. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido, apodo o perfiles falsos. Vamos a ver, tenemos la M, la B, la H, la W, la G, la K, la L y la E. Recuerda, nombre, apellido o apodo. Bien, es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la opción número 2, la opción de la Matista. Vamos a ver si esta kármica te está haciendo algún daño. Vamos a sacar una energía, a ver qué nos dice con respecto a esta opción número 2. Vamos a ver si esta kármica aún te está haciendo, después de tanto tiempo, algún tipo de daño. A ver qué nos dice, recordarte que estas lecturas son atemporales, generales y para todos los signos. Y desde ya agradecer a todos aquellos que hagan una donación a través del botón gracia y ayuden a crecer este canal. Vamos a ver. Bien, tenemos la primera carta y tenemos el condicionamiento. Esta kármica se siente como acondicionada, como que realmente tiene que mostrar una actitud y una forma de ser que no es la que tiene realmente. Porque atrás de ese disfraz de corderito hay un león muy problemático ahí. Entonces como que se siente que tiene que actuar según como dicen los demás o como dice la sociedad. Y eso realmente le molesta tremendamente. Se siente atada a una situación que no le gusta para nada. Y quisiera tomar acción, pero siente que no puede con respecto a lo que desea porque se siente totalmente acondicionada. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el taro con respecto a esta opción número 2. Que nos dice... Para vos que elegiste esta opción número 2. Vamos a ver si aún esta kármica te ha hecho o te hace algún tipo de daño. Vamos a ver. Vamos a tomarla del medio y vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Realmente yo acá en esta situación estoy viendo que esta kármica siente que no puede lograr lo que desea. Y eso le pone de mucho mal humor. Se siente como que tiene una carga, que está cansada de la vida que tiene. Siente que no duerme pensando, sintiéndose... Es como que la vida que tiene no le gusta. Quisiera salir, quisiera divertirse, quisiera poder hacer un montón de cosas, como viajar, hacer cosas que no puede hacer. Y es como que tiene muchos deseos frustrados. Y siente que su vida es una carga, que es una vida infeliz, que no es feliz con la vida que tiene. Quisiera hacer un avance, pero se siente sola para hacer ese avance, pero sola en el tema de dinero. Con respecto al dinero tiene mucha molestia. Es como que le molesta no tener el dinero que quiere para poder comprarse, hacer lo que quiere esta kármica. Esta kármica está usando la habladuría, ¿no? Usa la habladuría para sacar beneficio. Siento que habla con esta persona que quizás fue de tu interés o con alguien que te conoce. O habla en sí, con el entorno, habla más de ti. Para decir, oh, porque vos todavía estás molestando, porque vos estás haciendo esto. Porque si antes estabas peor que ahora, ahora estás mejor. Si estuvieses todavía con esa persona, como diciendo con vos, serías infeliz conmigo, ¿no? Todo para ver si puedes sacar algún beneficio económico, ¿eh? Es como que manipula a todas las personas que tienen el entorno. Las manipula para poder reunir dinero. O sea, tiene mucho interés en el dinero. No veo brujería, pero sí lengua. Mucha lengua acá. Mucha lengua para poder conseguir el dinero. Pero quizás diga, sí, porque todo lo que pasa o todo obstáculo que hay entre ellos puede ser que sea provocado por ti. Y es como que, y conseguir así cosas y tratar de limpiar su imagen y hacerse ver como la mejor persona del mundo cuando en realidad no lo es. Porque realmente se siente como anulada. Siente que su vida se ha arruinado de que entró en esta relación. Como que es cosas que deseabas y aspirabas y no fue así porque pensó que, bueno, que se había llevado, no sé, el príncipe no sé de dónde. Y que iba a tener una vida llena de comodidades y un montón de cosas y nada que ver. Entonces, es como que esta kármica se siente frustrada porque ve que realmente lo mejor que le puede pasar es irse de esta situación porque la copa acá está vacía. Acá no hay amor ni tampoco hay dinero, no hay money money. Es como que eso lo pone de muy mal humor y quiere hacer un nuevo comienzo de su vida porque, como vemos acá, quiere volver a iniciar su vida y hacer un cambio, ¿no? Hacer un cambio, es como que se siente no querida o no valorada, como que no se ve bien ella o él en el espejo y eso le molesta demasiado. O como que no puede comprarse lo que realmente desea. Entonces, piensa que está con una persona que no le suma, sino que le resta porque es una persona que no le puede dar las comodidades que esta kármica quisiera, ¿no? Entonces, se siente como acondicionada a tener que vivir con esa persona, a tener que aguantar a esa persona que no le da absolutamente nada. Y, en realidad, siento que se va a ir porque es como que no le suma eso, ¿no? Y sí ha usado mucho la lengua, hablando mal de ti, para conseguir dinero o para conseguir dinero para poder hacer cosas para sí misma, ¿no? Comprarse cosas o qué sé yo, o para hacerle creer a esta persona que vos sos un monstruo y que esta persona, esta kármica es la indicada y que le tiene que dar todo lo que le pide. Realmente, yo veo que acá daño energético no veo en la actualidad, pero sí veo mucha habladuría en tu contra, ¿eh? Es como que se juntara con familiares o hablara con algún familiar, pero siento que es como que la familia tampoco la acepta, la familia, a esta persona. Como que ya se han dado cuenta que no es una persona que realmente valga la pena. Vamos a sacar meses que son julio, que pueden resonar contigo. Tenemos febrero, tenemos agosto y tenemos octubre, ¿eh? Que pueden resonar contigo en esta opción número 2. Vamos a ver tu energía, a ver qué nos dice para ti en esta opción número 2, la energía. Mira, no sé por qué, pero me dice que tu energía que debes ver mucho más allá. Te pide la meditación, te pide que escuches tu intuición, que veas las señales que se te están dando y que no veas ahí, sino que a todo lo que se te presente, lo veas más allá, más en profundidad, porque no estás pudiendo ver cosas que realmente sí podés ver. Que trabajes en tu tercer ojo, que hagas ejercicios con respecto al tercer ojo, meditación, me dicen sobre todo, y que no creas que son pensamientos tuyos o ideas tuyos lo que se te viene a la mente, sino que son, que algunos se te manifiestan así, y no es que vos lo pensás, sino que vienen solo los mensajes que te dan. Y que tienes la capacidad de ver más allá de lo que otros pueden ver, pero es necesario trabajar en esa energía, en ese tercer ojo, y que cuando intuyas algo, trates de ir mucho más allá todavía, es lo que me dicen. Porque quizás hay cosas que vos estás creyendo que puede ser alguien y es otra persona, no es ese alguien que vos crees, y si vos te pones, lo vas a poder ver, me dicen los guías, con respecto a esa carta. Vamos a ver... No todo es lo que parece, me dicen. No todo es lo que parece. Vamos a ver, ¿qué más nos dice para ti que estás consultando en esta segunda opción? Bueno, bien, guerras de copa. Yo siento acá que si estás con un tema judicial o un tema que tiene que ver con papeles o situaciones legales, se van a resolver, se van a resolver. También siento que va a haber un periodo en tu vida de tranquilidad. Me está diciendo de tranquilidad, pero ten cuidado con las palabras dulces, con las personas que te dicen, ay, amor, mi vida, y recién te conocen. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque hay una persona que puede ser una amistad, puede ser un familiar o puede ser alguien que te corteje, como que es una persona negativa y que no te desea el bien, que no tiene nada que ver con esta kármica. Pero, ¿viste esas personas que se muestran? Ay, hola, ¿cómo te va? Te quiero mucho. Hola, amor. Hola, mi vida. Bueno, cuidado con esas personas que hablan así, que son todo dulzura, todo amor, porque atrás de eso, sácate, ¿eh? Que me dice, cuidado con eso, cuidado con eso, porque realmente siento que quieren atacar tu prosperidad, tu estancarte y quieren sacar algún provecho. Debo, cuidado con lo que firmás, no prestes dinero, fíjate, tenés que ver más allá de lo que ves. Y mira ahí cómo coordina ahora esta carta de la sincronicidad. Tenés que ver más allá de lo que ves simplemente por fuera, ¿eh? Porque sí, sí, es una persona muy amable, muy buena, ta, 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 pero... Ojo, ¿eh? Para que empieces a fluir de una forma correcta y puedas manifestar todo eso que deseas en tu vida para ti, ¿eh? Así que a mirar mucho más allá, ¿no? Dejarnos confundir con una persona que todo amor y paz y... De amor y paz. Por eso a mí me dirán que yo soy seca, directa. Prefiero ser así. Porque a mí cuando me vienen... Ay, hola. Vamos a ver qué mensaje hay para ti, Aurora. Ahora mismo vuelas alto y eso puede causar que otras personas se sientan amenazadas. Y sí, por eso te quieren atacar, quieren sacar lo que es tuyo. Pero no te rindas, porque tu ejemplo pronto va a inspirar a muchas personas. Sigue adelante, pero presta atención a las señales, ¿eh? Ve más allá de lo que ves superficialmente, ¿eh? Vamos a sacar signos que pueden ser solo un ascendente Venus tuyo o de esta kármica. Vamos a ver qué nos dicen los signos para ti. Opción número dos, tenemos Libra, tenemos Tauro, Virgo, Sagitario y Escorpio. Son luna, ascendente o Venus. Vamos a sacar iniciales, nombre, apellido, apodo o puede ser perfiles falsos. Tenemos la letra G, la K, la B, la T, la U, la E, la X, la Y y la W. Nombre, apellido o apodo. Bien, esta es la segunda opción. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto. Gracias.